Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal Mundo Música, soy Nacho Martín. Hoy, a petición de Laura Giselle, una nueva suscriptora, vamos a aprender a tocar Society, de Eddie Weather, cantante de Pearl Jam. Y lo vamos a hacer como siempre, lo canto, lo toco a la vez y tú me sigues. Venga, vamos a ello. Música, es un misterio de mí, que hemos concluido, con el que hemos concluido. Música, es un misterio de mí, que hemos concluido. Música, es un misterio de mí, que hemos concluido. Música, es un misterio de mí, que hemos concluido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!